Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al dolor en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Si te preguntan que te ha pasado Por que te ves tan feliz, como has cambiado Si creen que ha sido por mi, ya empezarán a decir Yo lo conozco, tú ten cuidado Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al dolor en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Deja que se imaginen, que hablen de todo Digan lo que digan, no me hace daño, ni a ti tampoco Deja que se imaginen, que hablen de todo Este amor que tenemos no lo tienen los que hablen de nosotros Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos critique cualquiera Que inventen, que nos acusen de locos ¡Tarán! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajajaja! ¡Fenomenal! Deja que se imaginen, que puede pasar, que hablen de todo El comentario que nos importa, si descubrimos la gloria Deja que se imaginen, así es el mundo Que hablen de todo Y si te preguntan, dile que somos amigo y punto Que la gente imaginen, que inventen historias, que hablen de todo La gente con sus intrigas me causa risa, deja que se imaginen, no le prestes atención Que hablen de todo, que nos importa lo que comenten, si lo importante somos nosotros corazón Deja que se imaginen, no te preocupes, que hablen de todo Si aprendimos a amarnos, que importa si te preguntan ¡Gracias!